¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos compita! ¡Gracias! Ayer mismo fui a enterrarle, a una fosa del dolor, a la iglesia llevó una flor, solo yo le estoy llorando. Está enterrado, en la infancia de mi corazón, desde ese cuento quisiera que le lleves flores. Ya no tengo corazón, se me murió de tanto amor, ya no tengo corazón, he perdido la ilusión de volver a enamorarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!